Hoy os traigo unos calamares con salsa americana que los he acompañado con un arrocito blanco que, bueno, pues yo le he puesto esto como se le podía haber puesto cualquier otra cosa. ¿Qué le pondrías tú a estos calamares? ¿Le pondrías este arroz o cualquier otra cosa? Venga, vamos a jugar, cuéntame. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ver el vídeo. Like y comentarios. Cebollita, bien. A mí esta cebolla roja me gusta bastante. Me gusta el sabor. Y aparte que el color también es bonito, ¿eh? Fijaros qué grosito tan... Pero no sé, tiene un sabor característico que me gusta. Esta es la típica de la salsa vizcaína. Del bacalao y demás. Esto es lo mismo. Me da igual el tamaño del trozo porque la voy a triturar, entonces me da igual. Pero, como os digo siempre, si la picamos muy grande, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que necesita más tiempo para cocinarse. Con lo cual, gastamos más luz. No es por otra cosa, ¿eh? No es por trabajar menos. Es que gastamos más. Y yo creo que es importante hacer cosas que no se visten el gastar. Como es en este caso el gastar luz. Bueno, quiero que el ajito se me dore nada. Está ya ahí en su punto. Fijaros en el aceitito, ¿eh? Que rápidamente ha cogido temperatura cuando le he dado caña al fuego. Y ahora que los ajitos ya empiezan a estar, que se empiezan a dorar, es cuando añadimos la cebolla. ¿Por qué? Porque el ajo tiene que freírse un poquito. Si el ajo no se fríe, no aporta el sabor que aporta el ajito cocinado. ¡Ay, qué me hace llorar! ¡Ay, la cebolla! ¡Maldita cebolla! ¡Ay! Pero, ¿por qué nos tiene que hacer llorar la cebolla? ¿Qué le habremos hecho nosotros a la cebolla? Vamos a hacer así unas tiras, más o menos finas. Nos da exactamente igual. Vuelvo a repetir. Y ahora ya en cuadraditos. Los voy a echar ya para que suelte bien de caldito, para que el pimiento se consuma lo más posible en la salsa. Por la razón que os comento, no es lo mismo triturar un pimiento crudo que un pimiento bien cocinado. El sabor no es el mismo. Entonces, yo prefiero hacerlo así. Y ahora ya, después de mezclarlo un poquito, lo voy a dejar cocinando sin ponerle sal todavía. Detalle importante. Lo voy a dejar así siete o ocho minutitos. Cuando pase ese tiempo, vuelvo y os enseño el siguiente paso. Bueno, ya tenemos la cebolla blandita. El pimiento empieza a blandear también. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues tomate de nuestros amigos de Ida. Que ya me mandáis muchos mensajes. Es que lo conocéis y está muy rico. Nada. Para quien no lo conozca, hacer caso de los que lo prueban. No hagáis caso de mí. Porque podéis decir, es que tú, ¿qué vas a decir? Pues ahí yo digo lo que creo, sinceramente. Pero hay mucha gente, mucha gente que ya lo ha probado y que me lo dice. Que está buenísimo, que es lo mejor que conoce. En fin, pues eso. Y además este es light. Tomate frito light, con menos aceitito, con menos grasa, con menos azúcar. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a echar un poquito de agua aquí en el bote y así aprovechamos todo el tomate de la lata. A ver. ¿Habéis visto? Se queda la lata totalmente limpia. Bueno, venga. Ahora sí que le voy a poner sal. Antes de que se me olvide. Luego ya miraremos a ver si es suficiente o no. Y ahora llega la eterna excursión. A ver, Charlie, ¿cuántas guindillas? Me está haciendo así. No sé si es el signo de la victoria o que le ponga dos. Bueno, venga. Dos guindillitas vamos a poner. Vamos a hacer el caso a Charlie. Si le pregunta a Luis Carlos, Luis Carlos dice cuatro. Si le pregunta a mi mujer, mi mujer dice una o ninguna. Y digo, pero vamos a ver, Alma, cántaro. ¿Cómo vas a hacer una salsa picante sin picante? Porque, oye, en fin, hacer arroz con leche y sin leche es complicado también. Pero se podría hacer. Se podría hacer. Pero una cosa picante sin picante ya me contarás. A esto le voy a poner un poquito de agua. La salsa de tomate, evidentemente, ya está cocinado. Este tomate es tomate frito. Voy a ponerle un poquito de agua. Lo trituro. Y luego, una vez que esté triturado, ya regulo la cantidad de agua que le tengo que poner. Le tengo que poner porque los calamares se tienen que hacer en la salsa. Pongo la salsa, otra vez, en nuestra cazuela, olla, sartén, paellera. Como lo queréis llamar, está bien llamado. Esto así. Y esto aquí. A ver, ponlo bien, Javier. Así, ya está. Vale. Como veis, tenemos una salsa bastante espesita porque al triturar el pimiento, la cebolla y todo, eso, pues evidentemente, fijaros cómo ha espesado la salsa. Entonces, a esto lo que necesitamos es ponerle agua. Porque insisto que los calamares se tienen que cocer aquí. Voy a ponerle toda. Y luego, si acaso al final, si veo que se me queda muy líquida la salsa, pues le doy un golpe fuerte de calor para que se consuma ese agua, para que se evapore y se me quede la salsa en el punto que yo quiero. Estos calamares, los calamares, se llaman calamares de potera porque se pescan con potera. Se pescan, en fin, de manera artesanal. Y eso tiene su gracia, ¿eh? Bueno, estas alas, como tampoco son muy grandes, se las he hecho enteras y ya está. A ver. Y ahora, unas rodajitas. anillas de calamar. Esto nos toca un calamar y poco por persona. Son calamares más bien pequeños. Pero ricos, de verdad, ¿eh? Le voy a poner un poquito así por encima los calamares. Insisto que luego tendremos que ajustar, ¿eh? Y estos calamares ahora, pues los voy a tener aquí unos 40 minutos. De 35 a 40 minutos. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la salsa no engorde tanto que evite que se cocinen bien. Pero por lo demás, esto es muy sencillo. Voy a coger la tapa, lo voy a tapar directamente. Que no se nos olvide, yo creo que con esta me vale. Porque es la de 28, ¿no? Sí. Venga, pues ya está. Le voy a bajar un poquito el fuego porque con esto tapado le hace falta menos calor. 35 a 40 minutos. Yo el trabajo lo tengo prácticamente hecho. Voy a intentar escurrir los calamares un poquito, ¿sabes? Por la cosa esta de que no quiero tener mucha salsa en el plato. ¡Ay, qué aroma me está soltando estos calamares, por Dios! ¡Qué aromita más rico! Venga, así. Venga, voy a poner unos poquitos más que luego esto habrá que repartir, ¿eh? Esto es una... Estoy poniendo así para la foto. No pienses que esto es una ración. Que el calamar... Es que se merma mucho. ¿Os dais cuenta de ese pequeño detalle? A ver. Esto ahora ya cada uno en el arroz se pone la salsa que le apetezca, ¿vale? Habrá gente que le guste ponerse más salsa, otros menos. Bueno, pues ponte la que tú creas que te va a ir bien. Y además la salsa siempre se puede añadir, o sea que no os preocupéis. A ver. Vamos a limpiar esto. Y vamos a ponerle aquí una ramita de perejil. Amigos, amigas. Calamares de potera con salsa americana y un arroz blanquito ahí de guarnición. Que esto es un platazo. Esto es un platazo. A ver. Que si te vas a quedar con hambre le fríes un par de huevos. Un par de huevos. Se los pones aquí encima del arroz y ya tienes la felicidad completa. Pero no tienes que comer nada más. ¿Vale? Venga, nos vemos.